Los carros de la policía y de la brigada del ejército que velan por nuestra seguridad no tenían gasolina para moverse porque el contrato para el suministro del combustible se terminó ayer y el fondo de vigilancia no lo había renovado. ¿Qué dijo el fondo ante este grave problema de imprevisión, Carlos? Pues mire William, primero que todo dicen que es una maniobra política del concejal que hizo la denuncia pero además que se garantizó con la policía metropolitana y con el ejército para que no se vieran afectados los vehículos y que se pudiera prestar la seguridad. En un comunicado de prensa la entidad asegura que el suministro de gasolina para los vehículos de la policía y el ejército a cargo de la ciudad está garantizado. Dada las características propias de una transición de esta naturaleza el fondo de vigilancia y seguridad de manera concertada con la policía ha dispuesto de todas las medidas necesarias para garantizar el suministro de combustibles de manera ininterrumpida para todos los vehículos bajo su responsabilidad. Según la denuncia del concejal Javier Palacio, ayer terminó el contrato de suministro de gasolina para los vehículos y hoy no habría cómo moverlos. Desafortunadamente hoy encontramos que las patrullas y las motos de la policía se quedaron sin gasolina porque la gerente del fondo de vigilancia dejó que se terminara este contrato el día de ayer y a hoy las estaciones de gasolina no sabemos cómo están mirando para proveer este servicio a las motos. La ciudad es responsable en total de 977 vehículos y más de 2.500 motos en donde se han comprometido recursos para entregarle gasolina y así poder darle seguridad a la ciudad.